Estudia una carrera de 3 años con salida laboral y continuidad universitaria. Recursos humanos, administración de empresas, higiene y seguridad en el trabajo y gestión impositiva contable. Matrículas promocionales. ICE, Instituto de Ciencias Empresariales. San Martín 145. Seguimos con más ICE Visión por aquí, por la pantalla del 12 de CCC. Ahora sirve ese momento de presentar la cuarta nota de nuestro programa. El Instituto de Ciencias Empresariales ha organizado unos cursos profesionales de redes sociales y de diseño gráfico, la cual nosotros estuvimos presentes para conversar con los encargados justamente de estos cursos. Veamos la siguiente nota. Y seguimos acá en nuestra institución y ahora es el momento de hablar con él, con el profesor Federico Yecky. ¿Cómo le va, profesor? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Walter. Muchas gracias. Bueno, le contemos un poquito a los tucumanos de qué se van a tratar, porque estamos hablando en el marco de estos cursos profesionalizantes y diplomaturas que se van a realizar acá en nuestra institución. Así es. En el marco de esas actividades que mencionas, vamos a dictar en el ICE cursos de Community Manager, es decir, de gestión en redes sociales. Estos cursos están destinados para aquellos emprendedores que tienen intención de desarrollar sus proyectos, mostrar sus productos, sus servicios a sus potenciales clientes, para que lo puedan hacer a través de las plataformas digitales actuales. También para los que son responsables en las empresas, en las organizaciones, en instituciones, de esta actividad, de esta responsabilidad, para que sepan cómo hacerlo. Y también para el que quiere desempeñarse profesionalmente como Community Manager en el futuro, para que tenga las primeras herramientas y sepa cómo hacerlo. Y el Community Manager tiene la función de gestionar las comunidades online de las marcas que representan en las plataformas virtuales, como son las plataformas más conocidas de redes sociales como Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube. Entonces, su responsabilidad es gestionar la reputación online de las empresas. Estos cursos, entonces, están destinados para estudiantes de carreras de comunicación social, de diseño y de periodismo y de toda actividad que requiera. En realidad, hoy, cualquier actividad requiere tener tu presencia digital online, por lo que explicábamos recién. Así que está destinado a la comunidad en general también. Por último, profesor, ¿qué duración va a tener estos cursos y cuándo van a comenzar? Tienen una duración de dos meses a través de ocho clases que van a ser semipresenciales. Es decir, vamos a tener una clase presencial aquí en el ICE y la clase siguiente va a ser virtual a través de un aula virtual que tiene el ICE en su plataforma educativa.